El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio por muy difíciles que parezcan. Bien, todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, ¿no? ¡Amaya! 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 No sabemos dónde está Amaya, ¿no? No sabemos qué va a ser de ella y nos tememos lo peor. Si hay algo de lo que entiendo es el dolor. Quiero ayudarte a encontrar a tu hija. Y si publicáis cualquier cosa que ponga nervioso al secuestrador, será la niña quien lo paga. Hace dos años la policía no hizo por mí una mierda. No me ayudasteis. ¡Amaya! ¿Vais a hacer lo mismo también a esa familia? Nos gustaría anunciar que ofrecemos 100.000 euros a quien aporte cualquier pista que nos lleve esta malla. Llevo seis años con este caso. Lo único que quiero es encontrar a la niña. Ha llegado esto para ti. Está viva. ¿Dónde empezamos? Por el principio. Recordad, buscamos cualquier indicio de la niña. Peina toda la casa. Todas nosotras sabemos qué aspecto. Tiene un monstruo. Detrás de cada sonrisa bonita, están ahí. No asustan. No te das miedo. Nadie tiene que seguir buscando a Amaya. Dime qué crees que está viva. Dilo. No. Está viva. No. 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 Gracias.